Hola, te habla Cristian Casablanca y esta es mi única cuenta de Instagram y está verificada. Te estoy invitando para que ganes mucho dinero este Día de los Padres. Vamos a celebrar el Día de los Padres con dos premios en mayor o el Palet Perfecto para una sola lotería. Vamos a llamar este 29 de julio y te invito solamente 10 mil pesos, dos premios en mayor o el Palet Perfecto. Llámame a mi número de WhatsApp 849-638-4020. Gracias por la sintonía. Todo el que sintoniza Power 103.7, Santo Domingo KB 94.7 para todo el Cibao. Luis Nicorporán, suscríbanse al canal y en esta nueva temporada que nos hemos mudado de emisora. Yo dije que hay mucho contenido y muchas entrevistas interesantes. La vida nos trae en este momento una joven que tiró una canción y en un momento fue una controversia. En ese entonces yo le tiré por una entrevista y la cosa estaba medio caliente. Hoy sí vamos a hablar de todo lo que pasa en su proyecto con nosotros, Rosmiley Waa en el show. Pero espérate, espérate, espérate. Tú andas como con cuatro gente y el equipo de trabajo no aplaudió. Yo te voy a presentar de nuevo con nosotros, Rosmiley Waa. Ahora sí, bienvenida. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Todo eso que yo dije para que tú te vayas soltando en la entrevista y no te apriete, que tú estés en tu casa. Y estábamos haciendo muchísimo coro fuera del aire. Rosmiley, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Chilling? Bien, gracias a Dios. ¿Te sientes bien? ¿Tú vives aquí en el RD o tú vives fuera? Mayormente en los dos lados, pero más aquí que allá. Pues tú tienes un flow de allá. O sea, tu estilo, tu flow es como de aquel lado. Somos de allá, pero más aquí para... ¿Tú eres americana, verdad? Sí. Ok. ¿Por qué el dembow? Si me imagino tú viajas mucho, tienes otros colores musicales, el rap. ¿Por qué prefieres, por ejemplo, hacer la música del patio y no otro estilo? Es que en verdad, el sábado está en esos... ¿Cómo te digo? Que el sábado está en el dembow, aquí. No sé, me gusta más el flow de aquí que el de allá. Pero, ¿qué acto tienes, Rosmiley, antes de esta entrevista? Que quiero que, por favor, los jóvenes que están escuchando, le pongan mucha atención a lo que vamos a hablar aquí. 19 años. 19 años. Tú eres mayor de edad. Ok. Tú sabes que la música envuelve un mundo que a veces los padres no entienden. En tu caso, te apoyan desde el inicio las letras y lo que tú estás haciendo, tus padres te escuchan, ellos saben que es lo que es. Claro, mi familia, todito. Completa. Completa. Hay una canción tuya que fue eléctrica. Creo que fue tu primer sencillo que salió así. Sí, mi primer sencillo fue ese. Tu primer sencillo. Fue una controversia. Ahí tú viste que la gente habló del tema. Cuando tú veías esas críticas, ¿qué tú decías tú en tu casa, Chilin, leyendo los comentarios? Es que, mira, en verdad, a veces hay comentarios negativos, comentarios positivos. Pero uno se lleva más, en verdad, de lo positivo como de lo negativo porque, ¿cómo te digo? Hay dos públicos que te apoyan. Ajá. Hay un público que no le gusta, o sea, los temas así de música. Picante, explícita. Ajá. Y hay otros que dicen, coño, no, eso no está. Hay otros que dicen, sí, eso está. Pero en verdad, uno se siente al gusto de uno y a la gente eso es lo que le gusta. Pero entonces, el que no le gusta, el que critica la canción sin escucharla, que te pone un comentario negativo. ¿Cómo tú manejas ese, hey? Y tú dices, coño, pero tú no me conociste hablando tal cosa de mí. No, porque en verdad, yo los comentarios negativos los dejo ahí. Yo leo más los positivos. Yo me llevo más de los positivos. ¿Tú no bloqueas gente? No, yo no bloqueo a gente. ¿Qué no? No. O sea, en Instagram puede entrar un tipo ahora mismo, una mujer, y tú lo dejas ahí, ¿qué sé? Lo dejo ahí. Que hablen y hablen. Oye, atención, o sea, que ella no coge presión en cuanto a los comentarios que deja la gente. En tu caso, ¿quién fue la primera persona que confió de tu familia? Siempre cuando uno tiene un sueño, uno se lo cuenta a un primo, una amiguita, ¿quién fue que te impulsó y te dijo, sí, dale para allá que tú puedas en la música? No, porque en verdad, mi primer apoyo, yo no hablé con mi mamá nada más. Ok, callado. Ajá. Con tu mamá. Después, cuando todo surgió, que el lugar me firmó, que todo surgió. Que fue corriendo. Ajá. Ahí fue que la gente se fue enterando cuando subimos las fotos. Ajá. Porque es que, oye, algo, si tú le cuentas lo tuyo como a la gente, hay gente que son envidiosas. Ajá. Que lo tuyo, dicen, pues a ti te dicen, coño, la chamaquita va a subir, pero por detrás hablan mal de ti. Te tiran esas sales, esas sales detrás. Entiendes, entonces yo he entendido, es lo que yo he estado en el proceso, que es mejor no hablar lo tuyo. Porque si tú hablas lo tuyo, en verdad, es un bobo, como quieras, de todas formas es un bobo. Y mejor yo confío en mi mamá y en la compañía, en María, que siempre yo la jodí o pila, en verdad. Antes de la firma, ¿tú le tirabas mucho a María? Oye, pero es una zozobra. En la diligencia se llama eso. No, porque en verdad, María, yo siempre la he llevado de cero. Ah, ustedes se conocían fuera de esto. De todo, yo siempre la he tenido ahí presente. Yo confío en él, o sea, ellos confiaron en mí, María, el guay, ella. Esos tres siempre han estado ahí. Ok, ¿cómo Romayli se lo pintó a su mamá? Porque tú me vas a decir que tú le dijiste a tu mamá, yo iba a hacer una canción que se llama Eléctrica con Toquicha. No, porque... La primera noche que tú le dijiste, el día, mami, quiero ser artista, ¿cómo tú le entrate a la doña? Real. ¿Cómo te digo? En verdad, yo normal, porque mi mamá me apoya en todo. Mi mamá siempre está ahí al cien, para lo que yo diga. Ok. Ella nunca se ha puesto en contra de nada. O sea, tu mamá es tu amiga también. Sí, yo a mi mamá le cuento todo, porque es que al final tu mamá es la única que tú tienes. Tú no puedes confiar en amigas, ni en panas, porque las amigas son las primeras que se te viran. Tu mamá es la que siempre está, la buena y es la mala. Y la que te va a proteger de que no te pase nada, mira, no lo haga por ahí. ¿Me entiendes? Uno a veces no le hace mucho caso, lamentablemente. Sí, a veces en verdad. Uno es cabeza dura, pero ellas son las que cuidan a uno. A veces yo me debillo, pero tú sabes, al final siempre caigo allá. Cuando me pasa en verdad, ahí caigo. Ok. Tu mamá bien, pero me imagino que María... Me da muchos consejos, en verdad. La que te... Romayli, bájale. A veces en verdad me pongo loca y hago mucha loquera, pero a veces después me arrepiento y me dan pila de consejos y yo me llevo y me tranquilizo. ¿Cómo tú manejas el sonido, la fama, los seguidores? Tomando en cuenta que tú tienes 19 años y tú estás logrando lo que quizás mucha gente quiere, tener ese espacio, una firma con el artista Rochi RD. ¿Cómo tú manejas eso, Romayli? Si tú supieras que yo soy humilde, yo hablo con todo el mundo. Soy una persona que en verdad no... No tengo ese interés, tú me entiendes, de que en eso de la música yo me gusta, me gusta. Sí, pero por lo más humilde que tú seas, hay gente que te llena la cabeza a 240 y pico de miles de seguidores. ¿Tú no te llevas de eso? ¿Tú no te crees la vainita? A veces, pero en verdad tú sabes que la humildad es lo que vale y yo por abajo siempre, bajo perfil. ¿Por qué tú no estás tirando música? Dime la verdad, porque salió lo de Toquicha y yo pensé que tu proyecto iba a ser más, canciones más continuas y vemos que tú tiraste esa canción pero ha habido como una pausa. No, en verdad, pasaron... no he pasado de que gran porque fue hace... no hace tanto. Tres meses hace que salió. Tres y pico, casi cuatro. Tres meses. Yo vengo con un tema ahora, con Gatillero, un dembow. Sí. Tenemos muchos temas ahí, en verdad. Tema duro que vamos a soltar, pero tú sabes que todo es un proceso. Tú tienes colaboraciones, me imagino, como a muchachos. Ajá. La de Gatillero, ¿qué es? ¿Un rap, un dembow? Un dembow. Ah, pues verdad que le gusta el dembow. En verdad, dembow, ¿cómo me gustan? Perrería, vaina, ya tú sabes. Oh, oh, ¿cómo? ¿Cómo así? Es que en verdad, eso es lo que prende en la calle ahora mismo, Luis. O sea, la música que te gusta a ti. Todos mis temas, yo te enseño todos mis temas y todos mis temas son, ya tú sabes... Picante. Picante. Ok, vamos al mambo. Gracias al que esté en sintonía a través de Power 103.7. ¿Cómo tú te llevas con las mujeres del género? Una Yailin, una perversa, Toquicha, que grabaste una colaboración con ella, Rosmaría. Tú sabes que siempre se ha usado de que, no, que las mujeres no se llevan bien. En tu caso, ¿tú eres amiga de ellas? Yo me llevo bien con la perversa, con las Rose, con todita, en verdad. Yailin y yo estamos media divididas, pero yo la llevo, en verdad. Pero tú eras amiga de Yailin antes de... Claro, eran las mejores amigas. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó? En verdad pasaron varias... Varias cositas ahí. Con que yo me hice amiga de la perversa. Ella se quilló. Cositas, tú sabes. ¿Vas a seguir por eso, Romay? Ella se quilló por eso. Ok. Pero yo te digo algo. Tú sabes que en el caso de ustedes como artista y veo que tú tienes... Y yo empecé de de abajo con ella, en verdad. De de abajo. O sea, antes de la fama y cosas. De de abajo, de de abajo, de abajo. Estaban en el colegio juntas. Todo de de abajo, de de abajo. Bueno, de ese disparate. O sea, vayan ustedes mujeres que eso se resuelve ustedes viéndose. Y saludándose, dándose un abrazo. En tu caso, la música es difícil, Romay. Tú estás firmada. Tienes una compañía detrás. Pero como joven, tú tienes que josear. Claro. ¿Cómo tú buscas ganarte este espacio? O sea, ¿qué tú le pides al público que está viendo esta entrevista? Que quizás sea un par de haters que entraron a poner este comentario negativo en YouTube. ¿Qué tú le dices a ese que no ha consumido nada tuyo? Para que confíe y te ponga atención. No, porque en verdad la vuelta es confiar. Porque lo que andamos trabajando y dándole... Y sacar mucha música para ustedes. Trabajar. Lo que vamos a trabajar para ellos. Sacar miles de proyectos. Tenemos muchos proyectos duros. En verdad que vamos a romper la calle con Dios delante. Porque Dios está primero. Y después al gantel. Normal. ¿Tú crees que tú tienes talento? Que es una pregunta que se la estoy haciendo a tú al que venga esta entrevista. Que yo lo traigo por primera vez. O sea, Romaylin asegura que tiene talento para ganar espacio en la música urbana de RD. ¿Qué te digo? Yo creo que sí. Ok. Y me dicen que sí. Pero eso hay que demostrarlo. Ya, luego. Porque no es hablándolo. Está aterrizado así. Eso es demostrándolo. Pero cuando yo comience con tema y tema y tema. Y que la gente ve el saoco. Ahí la gente va a decir. Porque en verdad yo. Mírame. Yo tengo un par de temas en verdad románticos. Duro. Pero mi línea en verdad ahora mismo. Ahora mismo. Mi línea en ella tú sabes. O sea, si te pongo una pista. Digamos un trap romántico frequeo. Tú te monta también. Claro. Yo tengo un tema romántico. Entonces, ¿por qué el dembow? También que el saoco y la vaina. Porque mucha gente está haciendo dembow. Tú puedes aprovechar otra vía y darle por ahí. Pero en verdad. Mi línea. Mi línea. Ahora mismo. Ahora mismo. Dembow. Ya tú sabes. Pero después en verdad. Vamos a soltar piles de vainas durísimas. Tú puedes ver. ¿Qué es lo más difícil para ustedes como nuevo talento? Que tú sientes que podría ser algo. Un obstáculo en el momento. Que no es que tú no lo vas a cruzar. Pero que se pone difícil la vuelta. ¿El qué? Para mí en verdad nada. ¿Cómo que nada? Ahora mismo nada. Porque en verdad dime tú. O sea, tú no ves un obstáculo ahora mismo en tu proyecto. Todo está bien. Bien, feliz. Todo está bien. Todo está bien en mi proyecto. Con Dios delante y todo va a seguir bien. En el caso de Rosmiley. Que es una muchacha que busca un espacio en la música urbana. Tú sabes que lamentablemente la gente juzga por lo que ve. O sea, te están viendo. Este país es muy machista. Y lo digo. Soy dominicano. Orgulloso de ser dominicano. Pero hay que decirlo. Tenemos un país muy machista. En el caso tú tienes un flow muy único. Tatuaje. Tú no tienes miedo. Ejemplo, si no se te da en la música a futuro lo que pueda pasar contigo. Porque ya te marcaste un brazo completo. En verdad, tú sabes que aquí, aquí te discriminan. Ajá. Pero para allá afuera no te discriminan. Porque en verdad eso es lo que se usa para allá. Tú sabes que allá todo el mundo tiene tatuajes. Que esto, que lo otro. Pero aquí en Santo Domingo te discriminan por nada. Ajá. Te ven un tatuajito y te dicen, no, es un cuero. Ajá. Yo entiendo. Tú siendo una chamaquita que no eres de nada. En ese caso estoy yo. Que cualquiera que me ve piensa que yo soy una desacatada. Pero yo soy una chamaquita tranquila, Luini. Ajá. Yo soy una chamaquita que en verdad. Yo estoy preguntando, yo no estoy diciendo nada, es preguntando. O sea, ese flow que tú tienes de que, de que, los tigres, los chamaquitos no se intimidan contigo. Se ponen rápido, en verdad. Tira mucho, tira mucho, en verdad. Sí. Pero que la loca no noten eso. La loca no le hace caso a tigres. A mí nada me llena los ojos. Dic que tú vienes, dic que comprendas. O sea, lo vaina de bien, fulano. Tú, declínelo. No, para afuera. Es que a mí no me llena los ojos, dic que tú. ¿Qué te llena de un hombre, Rosmiley? ¿Y qué tú ves que te puede llamar la atención para tú fíjate en alguien? En verdad, a mí me gusta que me traten bien. ¿Romantiqueo de verdad? Ajá. Ok. Que me traten bien así, no sé, que me den mucho amor, cariño, pero... No, tú eres romántica. Eso. ¿Tú eres romántica? Y lloro de nada. Óyeme a mí. Yo lloro de nada. De nada. Es verdad que lo que tú eres no va de acuerdo con el flow. O sea, un tigre te pone, tú eres de la que le gusta. Buen día, mi amor. ¿Cómo comiste? Ajá, vaya, amor. Ay, mi madre. Porque en verdad, la música son... La música son... Pero en una sola posición, que hay que ser perra. Pero en amor... Ajá. ¿Cómo te digo? No quiero decir como esas palabras, porque... Se me escucha como... No, no, déjame ver. Cierra ya, para que ya lo diga... Abre, abre. No dijo nada. No, lo cierra, lo cierra. Lo voy a decir, lo voy a decir. Cierra, lo cierra. Ok. Ah, por eso tú no dijiste nada fuera de lo común. ¿Y cuál es el miedo? Tú eres una adulta. Tú sabes que muchos muchachos ahora mismo te ven en el artistaje. Ven que tú tienes muchos seguidores y también son nuevos talentos. Pueden usar habilidades. de déjame romar y darle par de cotorra y ya cae grabo con ella le llego a Rochi ¿cómo tú manejas? porque tienes que cuidarte al final tú representas una compañía y te están dando el break que quisiera otra gente ¿cómo tú manejas eso? de la habilidad cuando alguien se acerca a ti no, porque yo tengo que decir algo es como como yo te dije anteriormente a mí me escriben muchos muchos, muchos pero que yo soy difícil ¿pero por qué? no sé, en verdad por eso te digo que no es lo que tú demuestras a veces tú demuestras una cosa en las redes y tú eres otra personal que en ese caso estoy yo que yo demuestro algo pero en persona yo soy otra y sí oye mi amigo yo no cojo cotorra de tigre porque tigre soy yo o sea, a ti no hay tigre que te dé una cotorra no, no tú eres tigre yo soy más tigre que tú que un tipo enamorándote mi amor vaina, tú coges tu cotorra no, porque si el tigre me gusta es diferente porque tampoco vamos a coger cotorra de todos los tigres ok pero en caso de que por ejemplo él llega está desbaratado tú le puedes hacer coro a un tigre claro claro que sí mantenerlo viene la música claro por verdad que sea pecha sí porque en este tiempo las mujeres no están a mantener tigres Romayín no, porque espérate si el tigre es bacano conmigo yo voy a ser bacano porque vamos a ser si el lodó ok en el dembow que viene nuevo que tú me hablaste de gatillero ¿qué tú vas a cantar? o sea, porque tú me estás hablando que mis canciones son picantes explícitas el tema con gatillero ¿puede estar haríamos un poquito de las letras que vienen? el verso tuyo el verso tuyo dale la letra tus versos lo escribes tú o me imagino que alguien en la compañía también todo lo mío lo escribo yo en verdad sí yo tengo pilas de temas que soy yo que brego eso ok conversamos para el que esté escuchando la emisora con Rosmiley en esta entrevista dale ok cántame un ching de eso echarle mule a la bebida que me pones rabiosa hoy vamos un ching yo estoy media peligrosa si ella se rebosa dile que tú y yo estamos en otra cosa estoy loca que me robe y que tú me dejes babosa ay demonio entregame que me perteneces contigo yo repote lo sin ok espérate pero muy picante muy picante la niña sí, sigue, sigue, sigue dale sigue contigo yo repote lo sin ya déjate de cuento que tú no eres colorín que tú te pones taqui cuando yo te doy un ching y le doy a moli moli y me trago la pati y me pasan un bate para yo ponerme cuando escuchas esa letra por ejemplo una gente que nunca ha escuchado la música urbana que no te conoce si te critica y te dice ve acá Romailin y tú tienes talento porque escuchas esa letra ¿cómo tú le responderías a esa gente que no te conoce ni nada? en verdad aquí como te digo te discriminan por nada pero que si tú te llevas de eso tú nunca vas a hacer lo que te gusta entonces a mí me gusta me gusta la p*** el tema los temas sí ok y así que yo le voy a dar tú verás que yo tengo un par de temas y que esos temas van a romper ok me imagino también que como te enamoran muchos hombres te llegan mensajes de mujeres por el flow que tú tienes porque tienes un flow cocolo cocolo en verdad me tiran muchas muchas mujeres y se te tiran a la clara como ejemplo ¿qué te ponen? pila de vaina mi madre pues un problema que quieren más pila de vaina pero pila de vaina así te han tirado ah pues son más directos que los tigres oye tú no sabes nada y como me imagino que tú no eres de esa vía como tú manejas rechazarla sin que se ofendan ¿qué te digo? ¿qué me digo o no? yo te pregunté puede haber una pero no todas en verdad bueno después que vean esta entrevista el problema no puede haber una que le llegue a la loca pero no todas en verdad porque no te voy a decir que no no te voy a decir que no o sea tú eres mente abierta en ese sentido claro en todos los sentidos yo soy mente abierta por eso te digo que a mí ningún hombre me da cotorra ok ¿cómo te ves en tres años? esta es una pregunta que la hacen todas las entrevistas me imagino que tú te sabes la respuesta porque tú la ensayaste ¿cómo se ve Romaylin en tres años en la música? en verdad yo me veo avanzar con Dios delante arriba me veo mi sistema me veo yo me veo heavy bien arriba que avanzar porque lo que en verdad lo que hay que trabajar amén porque si uno se detiene yo no me voy a ver en ningún lado yo me voy a ver sentar en una silla mirando al otro que yo decía coño progresando y yo atrasada tú sabes claro pero en verdad yo lo que quiero es tirar pila de música trabajar pila trabajar pila trabajar antes de todo de la música ¿qué tú soñabas ser? cuando más pequeña te hablaba tu sueño era ser qué doctora doctora ah pero mira tú coincides creo que con con la perversa que me dijo una vez que quería ser como doctora doctora yo quería ¿tú te imaginabas pero doctora operando y cosas? sí me gusta yo no puedo ver sangre yo veo sangre ahí mismo el juidero tú tienes ese valor de ver sangre o operar una gente o sea tú pensabas eso sí bueno y de la medicina a la música oye qué diferencia del cielo a la tierra muy grande en verdad esta entrevista Romayla es muy especial porque es tu primera entrevista tú no habías hecho medio y yo creo que a partir de ahora hay gente que no te conocía que te está viendo va a tomar un concepto de ti al entender de ello tú estás buscando un espacio en la música a mí me gustaría tomar esta oportunidad para que tú le des las palabras a una persona que ha confiado en ti que es lo difícil confiar cuando no hay número cuando nadie te ha abierto una puerta cuando nadie te apoya cuando nadie te apoya porque tú no representabas ningún interés que es Rochi y su equipo de trabajo si tú pudieras decirle algo a Rochi en el momento que la vida le permita a él ver este video o esta entrevista que un saludo para él ¿qué tú le dirías a Rochi? en verdad yo lo llevo mucho me siento agradecida que me dio la oportunidad porque muchos no confiaron y él confió y me la dio porque tú sabes que nadie está dando oportunidad de así claro y más a él que es un artista internacionalmente que me entiende que para tú llegarle a él no te voy a decir porque el loco es humilde tiene un corazón mira que a veces yo digo y es verdad que yo estoy ahí tú sabes a veces yo me pregunto yo mismo me miro en el espejo y yo me digo y veo la foto y los videos yo digo Dios mío gracias por la oportunidad que él me dio siempre se lo voy a agradecer que él lo está haciendo de corazón porque el loco trabaja de corazón y cuando gente como tú que los conoce ven las críticas que le hace el que no lo conoce tú lo has tratado has compartido con los videos cuando están en el estudio y eso ¿qué tú piensas del que no lo conoce y quizá emite una opinión de él de la persona de Roche no es que son gente negativa son gente negativa en verdad porque mírame el que conoce al loco sabe que el loco es un amor óyeme a mí el guay tiene un corazón que a veces yo misma mírame lloro de verdad porque te digo que yo soy sentimental sí que a veces un ejemplo él me regaña algo y yo sé que él me regaña a mí es por un bien no por un mal a veces yo digo ay este tipo tú sabes por dentro de mí como cuando te regaña a tu mamá que tú no quieres que te dame la atención lo mismo lo mismo yo digo es que es que déjeme vivir tú sabes pero mentira por dentro de mí yo me estoy muriendo después me arrepiento digo coño en verdad es un consejo bien que me está dando y por un bien mío por un futuro pila de vaina en verdad wow gracias Rosmiley por compartir con nosotros yo te deseo éxito vamos a despedir esta entrevista con tu canción y al público yo creo que independientemente de todo las oportunidades usted no puede cerrarle la puerta a alguien desde que llegue saluda usted lo pasa a entrar a su casa y yo le pido simplemente que analicen el proyecto de ella de Tokicha hablaron muchas cosas y hoy miren dónde está Tokicha porque Tokicha tuvo algo en su mente como está Rosmiley ella sabe lo que quiere tú tienes algo que es una fortaleza que es la mentalidad donde tú eres claro por ejemplo el caso de tu tatuaje a ti no te importa lo que la gente piense si tu mamá y tú están tranquilos ahora si te digo algo valora la gente que te da la mano quien te abrió las puertas y siempre mantente humilde por más alto que tú estés no olvides de dónde tú vienes nunca gracias Rosmiley aplausos 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 aplausos